¿Qué es Peter? José Vega donó 100 estrellas. ¡Hola Cholito! Voto cuántas estrellas para que apagues stream y vengas a la cama conmigo. Esa gente... Donas huevadas, Zoe. Un millón de estrellas voy y te rompo el oje... ¿Vas Florovin Diesel? Yo vivo en Santa Anita, hay electricidad. Papi, yo estoy en asentamiento humano ahorita. Estoy en la parte de los olvidados de Santa Anita. Hay un poco de stream en tu pelada. Gusto, de nuevo bajar a 6k. Viejo, yo creo que sí voy a bajar mi ranketa. Llegué 10.300 y estoy 10.080. ¡Mierda! ¡Ah, huevón! ¡Ah, se hizo el A de tu prima, huevón! ¡Ah, se mataré, viejo! ¿Dónde hay Apex Brothers? Tiempo que no juego a Tuscar, ¿ah? ¡Comenzaron las excusas, mierda! Esa miranda de 5 pega demasiado, huevón. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, al otro imbécil también le denían el mago, we! Está atrás, papito lindo. ¡Tú curiar, tú curiar, tú curiar! ¡Te niega! ¡Uy, Dios mío! Este va a traerle a un lap, su huevón. ¡Mira! ¡Ay, me morí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gotito manda saludos a mi amigo Heison Aima que está buscando chamba en las Cucardas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, este va a traer, está que me estresa, huevón! ¡Vamos a matar hace rato! ¡Oh, me diga el pincho, este va a traer, ¿qué tal de idiota, huevón? ¡El jeventa que se deja de cargar más de 3, huevón! ¡Le ve el 3, dice el idiota cremento de mierda, huevón! ¡Su cerebro tiene abono, huevón! ¡Dios santo, huevón! ¡El jeventa tiene que morirse dos veces ya en la línea, huevón! ¡Una menata que pega y pega y pega y pega! ¡Ay, Dios santo, huevón! ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? O sea, de verdad, huevón, o sea... ¿Están viendo lo que acaba de pasar, no? ¡Dios mío, huevón! No entiendo cómo esta gente puede jugar hasta tanto tiempo de su vida, huevón ¡Vamos para mirar yo, chupac! ¡Dios santo, huevón! ¡Aso, huevón! Totodile de Matthew donó 100 estrellas ¡No me dores, chupac! ¡Aquien no un idiota, ahorita te deseo con Nibad! ¡Aaah, este Pokémon de mierda, huevón! Ahora está cagada de Batragerón ¿Qué se va a traer? Tiene cac... Cerebro, brotherón ¿Sabes qué es lo único bueno? Bueno, que el buen está que se muere y yo me voy a farmear todo Lo único, bueno Mira, no se muere, creo ¡Aaah, se nos se murió, huevón! ¡Vamos, chupac! ¡Aaah, su viejo! Estaban todos aquí, huevón La roca de Gerax donó 100 estrellas Ya llegué para darte la bendición, Goto ¡V! ¡Aaah, su huevón! Te juro que me ha hecho a volar la cabeza el Batragerón Que tal idiota para lanear, huevón No sale ni mierda en este Dota, huevón, huevón No sale ni mierda en este Dota, huevón No sale ni mierda en este Dota, huevón, huevón Que asco, huevón Me he perdido línea contra Froggos todavía, aún Frugos, mi brother Frugos Que me para cagando todas mis otras desde 2015, huevón Mucho obligado Suena como una buena idea Ramiro Gabriel Palomino Izquierdo donó 100 estrellas Gotito de mi corazón, corazón rojo Bendiceme con tu chala, porfa Ay, no están todos acá, huevón Ay, ay, que acaben Ay, no quiero jugar más este Dota Alem García Aranda donó 100 estrellas ¿Gotito sale su food con los colaborachos? ¿O no la hace? Saludos, pelón Sunea, mierda Eso, sexo Jueguen Dota Una vez en su vida Pedazo de excrementos Ay, papi, papi, papi Papi, papi Burro ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Si jugaran Dota un ratito, huevón Si usaran un poquitito de su cerebro ¿No? Ganaríamos, huevón Qué conches madre ¿Te creen malo conmigo en la línea porque estoy muy descelebrado, no? Esta gente me da culo, dirá Quisiera poder cancelar de este tipo el Batrider, huevón No Mira, mira, mira lo que hace el Batrider, ah Mira lo que hace el Batrider, ah Mira lo que hace, ah Que lazo huevón Así me regalé creo Tengo un Noble, yo tengo un Noble Ay, chúpala, chúpala, chúpala Bueno, nos murieron los dos Vale la pena la verdad ¡Júbala rápida, mierda! Ay, no, el Limboker está acá, huevón Ah, lo voy Limboker ¡Ven! Por favor, ven Enlajador ¡Aquí! ¡Oh! ¡Brother! ¿Cómo pueden ser tan burros, huevón? En serio, explíquenme Vete, vete, es Dark, vete, vete Es Dark, vete Mira, mira, va a seguir, ah Él no tiene ulti, pero Por favor, es Dark, vete Uy, no sé dónde está Lo que haces a ver Es un chiste, huevón Oye, ese Batrider es un chiste, huevón Ese Batrider es una lágrima y no del ojo, brother No sé que vamos a hacer para ganar este Dota, te lo juro. Estoy a punto de rebanarme mi pija y servirmelo en un plato. ¡MATAAA! Papi, corre. Sex, sexo y preservativo para que atascan más como los de mi chaco. Que vivan los no planificados, mierda. ¡Ay! 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 ¡La cae! ¡La cae! ¡La cae! ¡Ay! ¡Ay papi! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ay! ¡La mierda con mi zap... zapito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo cacho, huevón! ¿Y dónde está el Batrider? ¡Farmeando! Voy a establecer la mejor estrategia que puedo hacer en Ranked. ¡Farmeen! Amiguitos. Es lo mejor que hacen. Justo lo mejor que les viejos tienes, no sé si hay스트edad, huevón. Subtieaan si tienes tus 이름os al margin Day. Farmeen mi niña. Pero la gente solo saben Usとかifarmear. Porque pelean con la builda, huevón. Arreglo con las Fares. Comparte plan backlash. No tengo acuerdo. Oh dios Oh dios Hasta luego Ya, sure Que tiene el men Ah Sounds like a good idea Mmh Me quiero cortar Los huevos Estos rang que ZAP están a culo No entiendo Cómo la gente Puedes jugar dota todo el día Got it Ay concha su madre voy a ser cantante Jorge Epic Chalco donó 100 estrellas Me confirman por interno que ese batreider es Booty Tanta catedra das pelao Saluditos a Ica Gotito Gracias hermanito, un saludo un buen saludo para toda la gente de Ica Un abracito para todos ustedes Ay carajo weón, pensé que me estaba pegando Si dices lo que digas Si dices lo que digas Tan tan roshan creo tan roshan tan roshan Ah está en roshan mierda lo presiento Ah no está en roshan, fue un mal presentimiento Aunque a su creo que se va a morir Lesson Uy era era No no Slark por qué Creo que me aguantaba El Ojo Pensé que le va a traer llegada weon no Ay chupame la pinca me rompieron mi force Que lloraron Tan bajito Osea pensé que le va a traer llegada Porque lo vi en el mapa Osea mi mapa no porque ustedes no pueden ver Que la calenten con tempo Hola amigotito saludame mi rey hermoso Hola papi solito Ay me metieron un roar Oh dale agresivo Dale agresivo Dale agresivo Ay dale me encanta Ay papi nooo Si me matas le digo a mi mamá Ay chato madre Ay weon Me cayó el arroz en la pepa weon Salado que soy weon Ay 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 me sacó el arroz bro Ay Ay ¿Han visto lo que acaban de pasar weon? Osea Slark salta mal Y le da la cabeza mal ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué? ¿No me traigo fotos? ¿Qué? ¿Qué? ¿No me traigo fotos? ¿Está bien? Mira, a ver, iluminame el arca ¡La mierda! Subió ese Sentry, pensé que no le iba a dar la chimba ¿Por qué no? ¿Eh? ¡Comenzamos ganando, mierda! Vamos a celebrar con un rico report Asitid ¿Está bien? ¡De acuerdo! ¡Guay, Guay! Ay, ay, brother, wevón, ese va a traer, me ha sacado canas en los huevos, te lo juro, ah